El Monumento Nacional Las Coloradas será sometido a un proceso de remodelación para mejorar el confort de esta histórica instalación que simboliza el desembarco de la expedición del Granma y el inicio de la última etapa de lucha del naciente Ejército Rebelde. La reparación forma parte de los preparativos que se acometen en el municipio granmense de Niquero para celebrar el aniversario 68 de este importante hecho el próximo 2 de diciembre. Las acciones constructivas incluyen la sustitución del piso, luminarias y pintura. Asimismo se prevé la reanimación de las muestras expositivas a tono con el desarrollo de las nuevas tecnologías para lograr mayor interactividad con los diferentes públicos que visitan la instalación. Nuestra aspiración como Centro Provincial de Patrimonio es convertir este monumento nacional en el primer monumento nacional de la provincia interactivo y hacer un montaje mucho más atractivo con un nivel visual mucho más rico que satisfaga las necesidades de nuestros públicos. La obra está a cargo de una brigada del Ministerio de la Construcción en la provincia de Granma y se prevé concluya el 2 de noviembre, un mes antes de la celebración del aniversario 68 del desembarco de los expedicionarios del Granma con Fidel al Frente. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.